Bueno, un viajar. Por lo menos voy a conocer Puerto Rico que nunca he ido. Claro. Y a tus lecleros de allá, hermana, ¿no? Sí. Ay, hermana, qué destrucción. No me pude poner maquillaje. Hermana, te ves guapísima. Te ves guapísima. No necesitas maquillaje. No se ve, pero toda la nariz, toda la frente, todo eso lo tengo totalmente despellejado. Despellejadita. Entonces, lo que me puse fue como que un poquito de concealer, me hice una cejita y... Y un labialcito ahí, color nude, y unas pestañas. Y el boy. Ay, hermana, te ves muy bien. Además, no creo que hoy dure mucho la revisión, porque el capítulo estuvo tranqui. Porque no hubo runway, ¿verdad? No, no hubo. Me quedé esperando. Yo pensé que iban a hacer algún runway, pero bueno, ni modo. Bueno. Yo también. Vamos, vamos entonces. Pero bueno, yo... Avísame cuando estés rediéndose para empezar. ¿Ya estoy? ¿Ya? Porque estoy un poco tarde. Son las cuatro y veinte. A la hora que tú quieras. A ver si me da tiempo a que estés rápido. No fuimos. ¿Me avisas? ¿Ya? Ya estoy. ¿Ya? Ok. Hola, mis amores. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. Hermana, qué gusto verte nuevamente aquí. Ay, hermana. Una semana más. Hermana, cuánta merch. Ya te estoy viendo, ¿eh? ¿Viste? Una playera muy icónica. ¿Viste, hermana? ¿Viste, hermana? Tengo esta. Aquí está la taza. Ay, no, hermana. Mira el case del celular. Hermana, qué energiza. Te voy a cambiar el nombre. Y esto es, o sea, lo que he recibido hasta ahora. Lo que he recibido hasta ahora. Fabuloso. Porque vienen más cosas. Viene una botella. Esplendido. Viene, no sé qué otra cosa más. Creo que es como un termo. Y vienen otras ropas. Las iré sacando poco a poco. Disponible en la tienda de merch de aquí del canal. Ya lo saben. Así que vayan ahorita, hermana. Porque la verdad es que son increíbles. Yo quiero mi playera, ¿eh? La quiero. Me basta. La quiero. Entonces, nada. Ay, hermano. Vamos a romper con este episodio, mamá. Que es el once, ¿verdad? Es el doce, sister. No me jodas. El doce. El doce. De esta carrera tan interminable de RuPaula. Dios mío, qué fuerte todo. Y bueno, pues vamos a romper. Porque vamos a ver cómo esto lo hacemos hoy funcionar. Porque creo que no hay mucho. No hay mucha ayuda. Va a ser un video tal vez corto. Pero a lo que vamos. Aquí estamos con ustedes. Bueno, pues nada. Entonces, comenzamos. De verdad que. Ya me hiciste dudar. Yo creo que es el once. A ver, yo aquí lo tengo. Espérate, porque yo lo pongo como portada. Ay, porque no tengo internet. Mira cómo se me queda el teléfono pensando. Hermana. Es el doce. Ah, el doce. Sí, episodio dos, dice aquí. Ya lo vi. Por un momento dudé y dije. Qué fuerte. Yo tú no me cargas. ¿Por qué, hermana? ¿Talento? No sé. Quizás sea. Sí, definitivamente. Es eso. Porque lo demás está bien. Hermana, sí, es el doce. Nos fuimos. Sí. Ok, lista. Listísima. Y bueno, hermana mía, el mini reto de esta semana es que una ponía la cara y la otra estaba por detrás maquillándola. Yo amé, adoré, me tiré por el piso porque yo soy muy fanática de Norbina, que es de hecho la actual presidenta de Anastasia Beverly Hills. Ella es la hija de Anastasia. Y entonces ella es ahora la que está corriendo el negocio. Y precisamente, pues bueno, estas paletas es la colección pro que Norbina lanzó. Entonces pertenece a Anastasia Beverly Hills, pero aún así se lanzó con su propio nombre. Siempre, todas las paletas de la marca dicen Anastasia Beverly Hills. Pero esta colección, que fue de cuatro volúmenes, era, pues bueno, ya literal con el nombre de Norbina. ¿Tú la viste? Es un maricón. Es un travesti. Hermana, espectacular. Yo la amo. Espectacular, espectacular. La verdad que, no, 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 increíble. Y el reto estuvo muy divertido. Para mí, Arce. ¿Quién fue tu dupla favorita? ¿Quién fue tu dupla favorita? Mira, yo creo que, de verdad, creo que definitivamente las que ganaron. Me dio mucha risa el trabajo de Rosé con Candy. Sí. Excelente. La verdad, creo que varias tuvieron como que ahí su momento. Pero definitivamente, Rosé y Candy, hermanas, qué bonita dupla. Lo hicieron súper bien. No cabe duda que Rosé, espectacular. Y esa Candy, pues, tiene la picardía. Tiene esto que es muy de ella. Espectacular, espectacular. Me gustó mucho. Te diste cuenta que hasta en el mini reto, Simón quedó a cara lavada. No tenía nada. Hermana, ¿tú la viste? Ay, hermana, sí. No tenía nada. Yo dije, bueno, entonces, ¿qué le puso la que estaba atrás de ella? Ay, no, hermano. Nunca la hemos podido ver, ni siquiera por otras manos, con un make-up distinto. Pero bueno, en fin. Pero sí, sí me hizo muy feliz, de verdad, que estuviera Norvina. Yo soy muy fanático de ella y me encanta. Yo soy súper fan de Norvina. Amo su trabajo. Amo cómo está llevando la compañía. Amo de que ella siempre, pues, regale un año completo de toda la colección, de todo lo que tiene Anastasia para la que gana la competencia. Aunque igual yo creo que al final a todas le dan, creo que casi que de todo. Le tiene que dar algo. Y además, ¿sabes algo también, hermana? Es producto muy bueno, ¿sabes? Son productos, de veras, muy, muy buenos. De hecho, sacaron hace poco una línea como de unos, funcionan como delineadores, que son neones. Sí, yo los tengo, yo los tengo. Tú los tienes. Yo los tengo. Yo te los tengo que encargar porque no los he podido conseguir. De hecho, ayer, a una amiga que va a mandar cosas, le pedí. Fue a la tienda de Anastasia y le dijeron, no, es que no los tengo disponibles, no sé qué. Se me hizo muy raro, pero bueno, no los tienen disponibles. Esos dos, dos sets que se activan con el agua. Con el agua, con el. Ajá. Sí. Es como una, es como una plastilina y entonces se activa con el agua. Según el agua que tú le pones, es entonces, pues, como que, o sea, la intensidad que va a tener. Si le pones mucha agua, queda más clarito. Si le pones poca, te queda bien fuerte. Sí, yo los tengo, hermana. Si los he utilizado en los covens y todo. Muchos videos, de hecho, en mi canal, yo los he hecho maquilladas con esos productos. Con esos. Es que se ven increíbles, hermano. Por eso yo los necesito. La verdad que sí. Hermana. Lo que eso sí, lo que eso sí, es maquillaje para tranquilidad. Porque con el sudor se chorrean. Se chorrea. Se chorrea. Yo creo que yo nunca me lo pusiera para ir a actuar a un show. Pero tú sabes, para esas cosas así de redes, divino. Claro. Unas fotos de neón, hermana, con luces negras. Sí, hermana. Queda espectacular. Oye, hermana. ¿Y qué opinas de que en este capítulo, bueno, no tuvimos pasarela, no tuvimos runway como tal, pero tuvimos un Maxi Challenge en el cual, ¿qué opinas del Rose? ¿Te gusta esta dinámica? ¿Te gusta esta dinámica? ¿La esperabas? ¿Qué opinas de este Maxi Challenge? Yo creo que ahí radica lo bonito de la competencia, ¿no? De lo poco que se le puede salvar. Es como que es eso. Llevar a las personas a los extremos. La comedia no es para todo el mundo, el stand-up es muy complicado. Entonces, siempre este es el típico reto donde la mayoría va a fallar horriblemente. Yo creo que históricamente, solo en cada temporada, una persona, máximo dos, son las que hacen bien dentro de todo el grupo. Porque la verdad es que es complicado, pero bueno. Es complejo. Ahí radica precisamente la competencia, ¿verdad? Que tú hagas una semana algo en lo que te sientes como pez en el agua y otra semana tiembles como puta porque estás haciendo algo en lo que tú ni fucking idea tienes. Claro, que no es tu área de confort. Yo, la verdad, yo no sé qué hay. Yo, desde que lo vi, hermana, dije, ay, güey, para mí esa sería como una de las pruebas más difíciles, ¿sabes? Porque yo no la considero cómica y menos al intentar estructurarlo, ¿sabes? O sea, al escribirlo, preparar todo lo que es esta comida de pie. Qué complicado. Bueno, no sé, siento que sería un reto, sería un gran reto para mí. Pero bueno, me la viví, viví, vivimos, vivimos con esta, con este reto. ¿Qué opinas de las tres chicas invitadas? Bueno, la verdad, quedé feliz. Heidi ha mejorado mucho su maquillaje. Creo que el look estuvo interesante, estuvo chulo. Con Valentina me pasó lo opuesto. Creo que nunca la había visto, digamos, como que tan básica. De hecho, su maquillaje ni bonita, yo creo que se veía. De hecho, casi tenía la misma cara de su personaje de Angel en el show live de Ren que ella montó. Yo no sé, no vi esta cara icónica de Valentina. La vi como que así, achurradita. Y el pelo también como que ahí, tiradito para el lado, un diadito, pero no era tampoco ese pelo latino, perrote así, alto de Valentina. El vestido sí me gustó. Y Nina West se veía un maquillaje muy bonito. Creo que de verdad, probablemente no sé ni si ella se lo haya hecho, porque yo la conozco y es un poco cochina por maquillaje. Además que no es su estilo. Pero para mí, se lo hicieron o no, tenía la cara muy linda. Y el outfit estaba ok, muy Nina West. Creo que muy feliz de que ellas fueran las invitadas. Yo sí me alegro de verlas a las tres, sobre todo a Valentina, que estaba perdidísima. Y sí, muy feliz. ¿Qué piensas tú? Fíjate que a mí me gusta mucho Heidi. Heidi in Closet la amo así. Mi corazón para Heidi. Me fascina, me gustó mucho verla ahí. Realmente, toda la semana estuve muy oculta para ver spoilers. Yo realmente no me gustan los spoilers y estaba como muy limitada para entrar a las redes. Pero sabía que iba a ser Valentina. Pues por el avance que vimos, quería conocer a las demás. Entonces, me dio mucho gusto ver a Heidi. Vi a Valentina y como dices tú, siento que su maquillaje le ha bajado, ¿sabes? Siento que le ha bajado como a las dimensiones. Lo ha hecho como un poco más femme, por así decirlo. No sé, ¿tú qué opinas? La ceja más delgada. Ciertos trazos que eran como muy icónicos de como la conocemos, ¿sabes? Siento que ahora ya no se ven tanto. El maquillaje lo sentí muy bonito, muy limpio. La última vez que la vi también. Bueno, las últimas veces que la he visto ya ha sido como con este rostro, ¿sabes? Que es como muy mujeres. Y Nina, pues, fabulosa. O sea, se veía muy bien. Pero bueno. Ok. Hermana. Dime. Hermana, comenzamos con el reto. No puedo. No puedo, hermana. No puedo porque... Ay, sale Candy, hermana. Sale la Candy número uno. Creo que de entrada hicieron muy bien el acomodo de los lugares, ¿sabes? Sí, perfecto. Creo que como buenas líderes, creo que estuvieron espectaculares. Sabemos que la que abre, la que cierra, pues son números... Pues son complicados, ¿sabes? Y creo que la jugaron muy bien. Se vieron muy responsables. Tanto la Candy como Rosé. Entonces, muy bien por cómo estructuraron el juego, el matchy challenge. Pero pinche Candy, hermana. A mí me tenía muerta de la risa. Siento que fue muy buena. Fue muy espontánea. Le queda. No se veía forzada. Pero lo que más adoré fue cómo se bufa la rumpaula. Hermana, yo viví. Viví y estaba... Yo cuando lo vi estaba, obviamente, en la madrugada viéndolo. Pero, hermana, tapándome la boca para no despertar a la colonia. Porque realmente estaba vividísima. Vivida con la Candy. ¿A ti qué tal? ¿Te gustó, Candy? Sí, no. Definitivamente ella sí. O sea, hello. Fue la mejor. Estuvo cómica. Sí. Pero... Y es que también tenía eso de que era ella. No se veía forzado. Los chistes aterrizaban divinos. Y creo que también estéticamente... Estéticamente, oh, yo la adoré. A pesar de estar tan llena... Guapísima. ¿Viste tú? A pesar de estar tan llenita... Guapísima. Qué bien tenía esa mujer hecha las dimensiones. Aquella cintura que se sacó con las caderas. El vestido le quedaba bonito. Estoy viendo por las redes que la gente dice que es un vestido de Shein. No, mi amor. Ese vestido de ella era un vestido caro. Estaba harto en piedra. El de Shein, tu baile es un trapo. Hermana, pues si es de Shein, lo queremos, hermano. Lo queremos. Porque estaba espectacular. Se veía muy bonita, muy guapa, muy mujer. Qué silueta, como lo menciona. Sobre todo el acabado. Sobre todo el acabado. Tú lo viste. Era pura piedra. Qué bonito ese vestido. Qué elegante. Era una mujer. Muy bonito. Y esa abertura, hermana, que tenían un costado en la pierna. Increíble. O sea, era espectacular, Candy, la verdad. Fabulosa. Mira, chapote. Lástima que no tengo sombreo, pero increíble, hermana. ¿Algo más que quieres agregar, hermana? No, ya. De ella, ya. Muy bien. Pues paso con la siguiente. Claro. Siete, ocho. Hermana, pero qué diferencia a Candy con la siguiente participante. Y ella es mi gemela, Simón. Hermana, ay, Dios mío. Qué mujer tan obtenida. Horror. Era puro grillo. Era puro grillo. Ay, hermana. Lo que se oía. Yo sufría. Sufría con ella. Yo decía, ay, siento ahí como se queda callada. Ay, no, 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 hermana. Pobrecita, la verdad es que no quiero estar en su lugar. Me imagino que ha de haber sido mucha tensión. La ha de haber pasado terrible. Pero bueno, definitivamente sí estaba en el hoyo. En el hoyo, hermana. Total. No tenía capa. Muerte sepultada. Sí. No tenía sepultura, hermana. ¿Tú qué opinas? No, lo mismo. No, o sea, fue muy mal. Y para colmo, estuvo prácticamente casi que yo creo que leyendo todo el tiempo. Ella ni siquiera hizo el intento de memorizar al menos uno de los chistes. Ajá. Y tampoco es tan duro. O sea, es rostizar a alguien. Tampoco es que tú tienes que preparar como que ese gran guión al punto que tú no te puedes aprender ni siquiera tres oraciones. Pero bueno, quizás el nervio, porque ella sabía de que no era su fuerte. Su fuerte. Sí. Pero la verdad, ay, fue muy malo. Fue muy malo. Por lo menos se veía bonita. Y eso sí me dejó contenta que la vi muy chula, muy bonita. Yo amo estos tonos. Muy guapa. De las pieles oscuras. Se veía bien. Estaba como siempre con su carita lavadita, pero estaba bonita. La vi muy bonita. Muy linda. Es como ella dijo, sé que voy a fracasar, eso por lo menos déjame verme en punta. Espectacular. Ay, hermana, pero si de fracas hablamos, ¿cómo te quedas con el siguiente? La siguiente participante. Yotica, hermana. Qué manera de fracasar en este reto. La verdad que, ay, no, hermana. No, 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 no. Yo estaba muerta, hermana. No, no pude. O sea, definitivamente dije, Dios mío. Si no me imaginé que fuera algo peor respecto de lo que había visto con Simón. Y mira, fíjate que ahí te voy. No. No pude, hermana. ¿Tú qué opinas? Ay, a mí me gustó. Y no puedo creerlo. Marica, yo lo sé. Yo lo sé. Me gustó el dedo de la vieja, hermana. Me gustó los dedos de la vieja. Es que mira, la edición es muy cochina. Porque sí habían buenos chistes. ¿Qué entiendes? ¿Cuál, hermana? Ay, todos. Lo que ella le dijo a Lonnie Love estuvo cómico. Y lo que ella le dijo a RuPaul, please stand up, yo me cagué. Porque es que todo el mundo sabe que RuPaul cuando se sienta, se quita la ropa para abajo. ¿En serio? Sí, ¿tú no lo sabías? ¿No sabía? Hermana, la vieja, te lo juro por mi madre, la vieja apenas graba lo que es el runway, cuando ella pasa a sentarse, ella solo se queda con lo de arriba, mamá. Lo de abajo, literal, la vieja se pone una pijama. Y chancla, sí. Y chancla, no, sí, chancla y una pijama. Y entonces por eso es que Yurika le dijo que se parara. Porque era como que el chiste de que eres un ícono de la moda. Párate para que lo demuestres en cámara, cabrona. Ay, hermana, déjame, paro yo en ese momento. No. No, y yo, literal, yo estoy abajo en calzones. Abajo yo estoy en calzones. Yo vine a dormir. Yo vine pasando la de RuPaul, desnuda por abajo. Ay, hermana, no sabía eso. Ahora sí que me mueve la risa. Sí, hermana. Yo sí, yo sí. Fíjate que lo vi, lo repetí, lo volví a ver. Ay. Y yo creo que fue, es que te voy a hacer una prueba. Yo voy a descargarlo y yo le voy a poner efectos de risa a los chistes. Para que tú veas como sí te ríes. Es que. Que influye. Te lo juro, no estuvo mal. Creo que fue la edición shady detrás que hubo. Entonces, ¿tú crees que ya era como para justificar su salida, hermana? Claro, hermana. Por supuesto. Además, te voy a decir que ellos ponen un segmento porque el Rose es más largo. De hecho, cuando lleguemos a ella, pero te lo adelanto, lo de Rosé no duró nada. Fue un segundo. ¿No? Entiende. Y es por eso, porque ellos cortan, ellos ponen lo que le da la gana. Porque el más largo fue el de Candy. Claro. Y todas tenían que hacer al mismo tiempo. Claro. Entiende. Sí, totalmente. Entonces, la producción lo acorta, lo edita a su manera. Era algo que yo no entiendo porque no lo ponen completo, porque al final ya quedan pocas chicas. Solo podíamos, lo podíamos haber visto entero. Y la verdad que no entiendo porque a Rosé, tú me disculpas, pero a Rosé le cortaron de los chistes que hizo. Y probablemente sea, y probablemente sea que porque fue más cómica que Candy. Pero para ellos justificar de que había que darle el win a Candy, es como que entonces quitaron lo mejor quizás de Rosé. Porque dijo tres palabras y se fue. Protagonista. Ah, sí, claro. Y no fueron tan buenos los chistes de Rosé comparados con los que acabamos de ver, por ejemplo, con Simón. ¿Sabes? Total. Comparado con Simón, esta mujer era Eugenio Derbez, hermana. ¿Sabes? Total, total. Entonces, como dices tú, pensando en la edición, creo que fue muy notorio como los márgenes de tiempos. Porque para mí, Candy fue la que duró más de todas. O sea, se alcanzó a notar muchísimo. Y, por ejemplo, también con Utica, ahorita que tú lo mencionas, yo recuerdo que alcanzaban a transmitir como ciertos rostros como de no mucho agrado, tanto de Valentina como de esta otra chica, West, ¿sabes? O cuando la juez le responde, o sea, yo ahí grito de la risa, hermano. No, ese momento, mi amor, es el que va a ganar el Emmy del año que viene. No, 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 es que yo dije, güey, ¿no es en serio? Pero bueno. De hecho, yo creo que este episodio es el último que ya Lonnie Love va a estar como jueza, porque leí algo de eso en las redes, que ya este es su último episodio como jueza, sí. Bueno, en fin, pues creo que se despidió ahí sacándonos la risa, hermana. Pero llega en este momento, hermana, Gatnik, a la cual vimos que en backstage, como que durante el proceso, como que tenía algunos problemas en su momento. Dije, chale, vamos a ver cómo le va a esta mujer. Siento que no lo hizo tan terrible, ¿sabes? Tampoco fue que me arrebatara la carcajada como la Candy, pero fue buena, tal vez comparado con lo que venía viendo de Simone. Pero fue buena, fue buena, se aventó sus dos, tres comentarios, bien, a Doc en tiempo, y bien, creo que estuvo, meh, salvada. Sí, salvada. Ella, 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 o sea, obviamente estaba súper safe, porque... Total. Creo que sí, que se defendió. No fue la más cómica, pero tampoco dio vergüenza ajena, ¿entiende? Y tenemos una vez más otra que para mí sale impecable, porque se veía de millones. Esa mujer parecía que iba para una gala de unos Oscars. Increíble. Bien elegante, perra silueta. ¡Uf! Tú hubieras hecho eso en una cara más, tú sabes, colorida, y no su típico blanco y negro que ella hace, y hubiera sido genial. Pero obviamente le dio su toque muy de ella en el maquillaje, pero ese look estaba, mi amor, aquella cinturita, aquellas caderas. No. Me encanta su silueta. Me encanta su silueta. Era un demonio bajando así, pero en versión pesta. Porque no puedo decir ángel, porque la puta andaba de negro. Aunque quien quita que los ángeles no se vistan tan bien de negro, porque al final no los conocemos. ¿Quién sabe? No es que los conocemos. Todavía no, hermana. Espero que falte mucho tiempo. Pero sí, creo que ella estaba safe. Quizás un safe high para mí. Ni siquiera creo que es un safe low. ¿Tú sabes? No, 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 estuvo muy bien. Se salvaba perfectamente. Nadie se lo discute. Bien. Total. ¿Sabes? Cumplió bien. Pero ¿qué tal Olivia? ¿Qué tal Olivia Lutz? Ay, hermano. Ay, Dios. Ay, hermana. Hermana. Siento que le falta como que una pizca de maldad, una pizca de, no sé, ¿sabes? Siento que sí se ha quedado corta. Realmente no me hizo reír ni sus chistes, hermana. Ni uno. Ni los de Rupón. Ella, ella, o sea, no. Obtenida. No. Obtenida, hermana. Intentándole dar como que esa cosa de. Hermana, yo solo, lo único que creo que es que realmente sea así. Yo no sé lo que te estás pensando. No, pero, o sea, Rupón sí franquea. Ay, no. Hermana, eso, eso me hubiera encantado, hermana, que alguna de las queens hiciera algún chiste o rostizara a la vieja Ruka con temas del fracking. Ay, vieja, no, mujeres, eso nunca hubiera salido al aire, mujer. Ay, pero sería muy icónico. Ay, yo sí lo hubiera hecho aunque me metara en su carrera de. Mujer, eso le hubiera, eso le hubiera costado la permanencia a una puta la competencia. Ay, pero hubiera estado increíble. Pero bueno, en fin, pobre mujer. También yo la sentí muy chiquita. Muy chiquita la Olivia. Tal vez, este, tiene como esta onda como muy, muy chica, muy linda, ¿sabes? O sea, que es como muy tierna. Espero que sea real siempre, así. Y que no sea como una máscara que nos quiera vender. Pero, pero bueno, realmente creo que para este reto no funcionaba ser linda. Tenía que sacar las garras. Eso no eran chistes. Eso eran pujos, como dicen en Cuba. Ajá. Así es. Horrible. Se la comieron las demás. Pero bueno, pasamos con nuestra última competidora de la noche. Ay, hermana, qué rápido. Pero bueno, así es esto. Nos quedaban pocas chicas. Y ella es Rosé. ¿Qué opinas, hermana? Tú primero. No, la verdad, vuelvo y te repito. La comedia se ve tan bien que es lo de ella. De hecho, el que conoce más o menos un poco de su carrera, saben de que Rosé, básicamente, a esto. Es a lo que se dedica. Ajá. Es una persona que canta en vivo, baila en vivo, hace stand-up comedy. De stand-up. Y tú sabes, entonces, se le nota, se le veía la confianza, la seguridad. Pero, vuelvo y te repito. Yo pongo estas manos de mujer pagiadora. Sí son, hermano. En la guillotina, de que a ella la editaron. A ella la editaron. Porque yo no puedo creer de que eso haya sido todo lo que Rosé hizo. Porque es que lo hizo. Fue muy breve. Porque lo hizo bien, pero no fue tampoco como que espectacular. Fue muy bueno, pero nos dejó como que con ganas de más. Fue como que yo dije, ya esto fue todo y el resto. Y es eso. Yo sé, te lo estoy diciendo, hermana. A ella le picaron los chistes. Y seguro que es porque fue igual o mejor que Candy. Y ellos querían hacer eso para que entonces nosotros nos tragáramos la razón por la cual Candy ganaba. Y que llega la final. Pero no quites tú. Tienes que explicar la manera de que llegue a la final. Pero no quites tú que probablemente en realidad quien sí ganó ese reto fue Rosé. No quites tú que ella haya sido la que de verdad lo haya ganado. Pero tú, 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 tú. Final Cup Pro. Sabes. El editor. El editor, hermana. Se le hicieron, mamá. Le hicieron la gatada. No me disgustó que ganara Candy, fíjate. O sea, creo que no me disgusta. A mí tampoco. No, total. O sea, yo estoy feliz. Está bien. Yo también estoy muy feliz. Y a ver, y dime una cosa. ¿Qué opinas? O sea, estamos felices de que ganara Candy. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué opinas de las, de las que fueron aquí las peores calificadas, hermana? ¿Qué opinas de las que se fueron a ruta de doblaje? Ah, creo que Yurika no lo merecía. Para mí debía haber sido Olivia y Simón. Olivia y Simón. Ok. Es que Olivia no tuvo un, o sea, nada. No, no, no. Es que Olivia, ni cómo ayudarle, hermana. Definitivamente ni cómo ayudarle. Yo creo que en el único chiste que se rieron de ella, probablemente ni las risas del jurado hayan sido realmente con el chiste de ella. Y probablemente haya sido hasta con el de otra gente. Porque tú sabes que la edición todo lo puede y un cambio de cara. Claro, la edición es mágica. O sea, bueno. Y la edición puede modificarlo todo. Tú sabes de eso. Ya me rostizaste, hermana. Ay, Dios mío, no puedo. ¿Qué se echa de la vida? Soy experta, hermana, pero bueno. Fíjate que a mí no me molesta cómo fue las chicas con el peor puntaje. O sea, no me molesta. O sea, tú estás de acuerdo con que hayas sido Yurika y Simón. ¿A ti sí te pareció bien? Pues sí, no me disgusta. Dije, está bien que se vayan las dos. Pero también hubiera aventado Olivia. Para que tuviera un poquito más de, pues, de enjundia, ¿sabes? Porque no tuvimos runway. Entonces, aviento a las tres, dense. Y ahí vemos quién se queda. Porque yo creo que las tres iban como por el mismo rollo, ¿sabes? O sea, no me disgustaría de las tres la que se quedara o la que se fuera. No me molestaría. Es que mira, ajá, dime, perdón. Pero, recordando, hermana, nuestras profecías de las semanas pasadas, ¿recuerdas? ¿Recuerdas quién pensaba que se ha sido ahí? Yurika, dijimos. Así es, hermana. Fue lo que, no, acuérdate que yo no me acuerdo ni lo que hice ayer. Y aparte, estamos de vacaciones. Yo soy Pinocho y tú eres mi pepegrillo. Mi conciencia. Porque la hermana, te lo juro, muy loca, muy loca, muy loca. Olvido las cosas así. Hermana, yo no sé con quién tenemos pacto, pero venimos, mira, adivinando cada semana. A mí, Moni Vidente me ve de lejos, hermana, porque mira, ya están las predicciones. Entonces, se van cumpliendo, hermana. Yo no sé. Así es de que, pues te digo, no me molestó, pero, pues, ah, adelante. El lip-sync final tampoco estuvo, wow. Creo que ambas se entendieron. Yo quiero agotar algo antes que entramos al lip-sync. Y te lo juro que la seriedad de Yurika fue tan extremadamente risible, estaba tan seria y tan preocupada y así que hasta solo eso ya te hacía reírte. Y ese tirado de bola y RuPaul dándole el batazo para atrás es lo más épico que yo creo que yo he visto en años en la competencia. O sea, sí le dio una buena rostizada a la vieja. Y la vieja se la devolvió con mucha comedia para atrás también, porque no solo le sacó el dedo, sino que también le hizo esto. Sí. Solo por eso, solo por eso, a la perra la tenían que haber dejado safe. O sea, en el safe love, pero salvada. Pero, mami, te lo juro, esto aquí es, no. Eso era, eso era la pendeja, la Simón con la Olivia. Guión, hermana. Simón, a Simón no la iban a sacar, ¿sabes? No, claro. No va a salir de ahí. Simón solamente sale cuando se termine. Yo espero que esa mujer ya no gane más. La noche de la final. No, porque ya, mamá, cuatro wins y la mitad creo que han sido regalados. Yo espero que en lo que queda, o sea, gane Rosé, gane Gagny, a lo mejor quién quita que Olivia o Candy ganen otra cosa, pero yo espero que ya Rosé haya terminado. Porque no, mamá, basta ya, cuatro, y ni siquiera los cuatro se los ha merecido. Simón, hermana, Simón. Sí, ¿quién dije? Rosé. Te juro. Es el sol, es el sol. Niña, bueno, dale, ya, ya podemos pasar al leasing, hermana. Se te cruzaron las travestis, hermana, es normal. Ay, Dios mío. ¿Paso al leasing final? Sí, déjame fumar porque es que estoy tomando café y me pone muy, muy, muy mala. Ok, ok. Sí, porque al final le estamos tomando y así dame unas chisminitas rápidas. ¿Ya? Ay, rapidísimo, hermana. Niña, porque mira, me hice un café. Mira, hermana, me hiciste café B. Y entonces estoy... Oh, ok. Ay, ¿qué? ¿Acelerada o qué? No, que cuando tomo café, es una cosa que seguida se me prende la bemba para fumar. Con el alcohol es igual. El que fuma, apenas se pone una gota de alcohol en la boca, ya enseguida quiere estar como una chimenea. Bueno, yo ahí sí no sé, hermana. Ahí sí, desconozco. Hermana, ayer fue que vi lo que me mandaste porque no lo había visto. ¿De qué? Lo que me mandaste de Sarita. ¿Tanto de la semana? Todo lo de la semana, hermana, fue una semana muy movida. Sí. Lo de Papercut, Sarita. ¿Qué pasó con Papercut? Sirena, hermana. Ay, ¿no viste lo de Sirena? ¿Qué pasó con Papercut? Papercut saca... Ay, hermana, pues que un rufián sacó una foto con un... Con uno... Como con un pegamento. Y él andaba, pues, en pelotas, pues. Entonces daba a entender... Ay, yo lo vi, pero yo pensé que era un chiste. No, pues daba a entender que con Papercut. Y por lo que se sabe, porque Papercut tiene novio. Entonces el novio vio la publicación y así, y pues sí se le armó al niño. Pero realmente, ¿tú crees que un agente va a hacer ese tipo de publicación? Ay, hermana. Me encontré un twin y me lo cogí bien rico y aquí me hago esta foto con... O sea, yo a yo como que no. Eso, eso, yo, por eso yo siempre lo vi como un chiste, porque a mí no me hizo sentido. Nadie que va a tu casa, luego viene y posta en las redes sociales una foto en cuero con una de tus cosas y dice... Con tus cosas. Y el novio, ¿el novio se conoce públicamente? Ay, no sé, hermano, yo a él no lo conozco al novio. Porque a lo mejor es hasta el novio el que tenía y todo era, o sea, como una broma. Sí, porque yo vi lo que el tipo tenía, lo que el tipo tenía, después en la foto al lado yo vi que estaba en el look del muchachito, así tirado en el piso como parte del look. Así es. Y lo de Sirena, ¿fue ella la que le dio al novio o el novio a ella? No, pues, no, el que salió haciendo el arruende, o sea, con la cara golpeada, es el novio. Oh, o sea, el novio fue el que le dio la golpiza. Pues, el novio fue el golpeado, ajá. ¿Quién que ha parado eso? Yo de eso no sabía. Ay, hermana, pues paró, estuvo muy fuerte, fue el escándalo de la semana también aquí en Guadalajara, porque sabes que son de Guadalajara, entonces, pues, rudísimo eso, y este chico, por lo que estuve viendo, creo que se fue a, viajó a Ciudad de México, porque iba a dar unas entrevistas y así, entonces, ay, ya no sé ni qué pensar, hermano, ¿sabes? Siento que es un tema muy delicado eso de la violencia, ¿sabes? Pero, híjole, no sé, al verlo, que está como en, en en lives, contando, ¿sabes? No sé, no se me hace padre que se tome a partir de ahí como para hacerla quedar mal a ella. ¿Y Sirena ha hecho algún comentario al respecto o algo? Pues yo no la he visto así. ¿Alguna declaración, algo? En vivo no, en vivo no, yo no la he visto en vivo como... Pero sí escribió algo. Escribió un par de cosas en el cual ella platicaba que, que básicamente fue, pues, tuvo que defenderse, porque ya el tipo la estaba agrediendo mucho, pero ella cuenta que, que el chico estuvo mezclando ahí como, como pues ciertas sustancias, ¿no? Como que para dormir, con alcohol, y la verdad que eso está bien fuerte, hermano. Y entonces puso, eso, el chico lo puso agresivo, lo atacó y él se defendió y por eso lo desfiguró. Ajá. Y, pero es que, ya ni se sabe, hermana, porque el chavo subió hasta su, su hoja clínica de aquí, de la Cruz Verde, ¿sabes? Ajá. En donde, o sea, él fue a la Cruz Verde a que lo atendieran. Y se ve ahí los sellos, el nombre del doctor que lo revisó y que hizo la descripción de su, pues, de su, de su caso, pues. Y de hecho el chavo lo, lo, lo publicó en sus historias y no sé cuánto. Ay, no, qué fuerte, hermana. Eso sí que se me hace como que otro nivel. ¿Y lo de Sarita qué fue? De Sarita. Ay, hermana, pues creo que la cosa andaba en que andaban como, como de fiesta. Y, pues, la obtención, bueno, ya sabes, perdió el, perdió el conocimiento, hermana. Hacía un grado de borrachez muy feo y Sarita subió una historia en el que la tiene como de la espalda. Como, y sí, está hecha un trapo. Mientras ella vomita. Pero eso, pero la gente, la gente, la gente ha dicho algo o fue solo a ti que te llamó la atención? No, a mí me lo mandaron. Sí, pero te digo, o sea, ¿se ha hablado de eso en redes o fue nada más como que a ti te lo mandaron y te llamó la atención? O se ha hablado algo de eso, ¿sí? No, sí se ha hablado un poquito. Ahí se ha tocado. Yo eso, yo eso no lo subiera. Ay, no, hermana, yo jamás. Yo jamás. Si tú y yo salimos y tú te pones así, yo nunca hubiera subido a ti en esas condiciones, porque eso, tú sabes, eso se ve feo. No, no, se ve muy mal. A mí se me hace muy triste. Todo el mundo sabe de que ella tiene un gran problema de alcohol, porque ella parece que para borrar sus problemas, ella cada vez que, o sea, porque hasta en YouTube lo ha hecho. Se ha cogido en pleno life unas borracheras que se ve que está perdida. Sí, totalmente. Pero, pero aún así. Tal vez, como dices tú, ya es un problema con el alcohol grave. Eso, la verdad, no es algo que desriza. Si habías lo subido pensando que era un chiste, pues no, no era para nada cómico. Porque, mira, yo te voy a decir, te voy a platicar algo. O sea, durante, cuando trabajábamos juntas, este, obviamente sí tomábamos, ¿sabes? O sea, y de las dos, yo te juro que siempre era como que tomaba yo un poquito menos, porque una de las dos tiene que estar cuerda, ¿sabes? Claro. Y yo muchas de las veces me las tomaba uno, dos tragos, pero siempre estaba yo bien consciente y yo jamás, jamás, hermana, yo, tú, tú viste las historias o algo. Yo te apuesto que tú jamás me viste a mí subir una historia así, ¿sabes? Para exhibirla jamás en la vida. Eso se me hace muy mal, la verdad. Yo no le llevo la risa, de verdad que yo no le llevo la risa. No, 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 a mí se me hace muy triste. No, pero no, la verdad que no. Y sí me da como que molestia con la zarita porque no hace más chido que haga ese tipo de cosas. Por más que te lleves, por más que seas tu amiga o lo que tú quieras, creo que no está, no está cool. Es que no da risa, no da risa. A mí no me pareció nada cómico. Y primero respondiendo así a tu mejor amiga. Ay, no, qué feo. No, no, no. Además, fíjate, hermana, creo que hay como una congruencia que tiene que existir en una persona que tiene un discurso, ¿sabes? Si tú vas por ahí diciendo que no, que el drag tiene que ser esto, 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 tiene que ser valorizado, tiene que, ¿sabes? Tiene que darse respeto. Entonces, ¿por qué demostrar esta cara? Imagínate los chicos, los chiquitos nuevos que vienen a, que vienen las nuevas generaciones, ¿sabes? Viendo eso de madre. Viendo esto, tú dices, güey, esto es neta, o sea, esto es de lo que se trata. Yo, por ejemplo, creo que la imagen, hermana, es muy importante, ¿sabes? En todos los trabajos. O sea. Y si queremos normalizar este trabajo, hermana, como un empleo, como un trabajo, como cualquier otro, creo que se tiene que dar el valor tal cual. Porque yo nunca he llegado pedo a la oficina, ¿eh? Jamás. Claro. Y creo que la imagen es muy, es muy importante la imagen. Y a esas alturas de imagen, yo nunca he visto a una Acuaria, nunca he visto a una Monique Hart, nunca he visto a una Valentina, y eso que la he visto muchas veces en vivo y hemos estado en eventos, jamás la he visto a ese nivel, ¿sabes? Jamás. Entonces, sí me deja mucho que pensar. No sé. Cada quien. Pero sí es como, me deja pensando como la escena aquí en mi país. Y parece que Paper Cut quedó porque tiró como una especie de spoiler, porque dijo que necesitaba urgente contactar con, o sea, con diseñadores de Ciudad de México. Sí. Pero eso fue un spoiler, eso fue el adrede. Porque tú piensas que él viviendo en Ciudad de México, él no conozca diseñadores o él no tenga compañeros de trabajo que le puedan recomendar diseñadores. No había necesidad de tú decir, ay, diseñadores, ¿sabes lo que te digo? Era como diciendo, no puedo decir que quedé, pero estoy diciendo que quedé. Como quizás para que lo ayuden a lo mejor económicamente, porque como que no puede decirlo, no, pues él pone eso, ya la gente canta la idea y lo empiezan a ayudar. Porque la verdad es que está bien fuerte la cosa, de que toda esta gente tenga que hacer ese perro paquete sin recibir ni este apoyo del fandom, porque todos quedan entonces ahora como secretas. No se sabe nadie quién. Mira, es que es una inversión grande. Sabemos que esto es una inversión grande. Entonces, ahora sí que... El cast sí merecía ayuda, sí merecía ayuda el cast. Y es lo que veo feo de que no lo hayan dicho, al menos que quizás salga antes de que empiece la temporada. Pues se supone que se graba pronto, hermana. Yo por lo que me escucha, es que hermana, o sea, yo he escuchado que supuestamente se graba muy pronto, ¿eh? Sí, pero yo te digo que quizás ellos, o sea, como que anuncian el cast antes de que salga la temporada, aunque ya esté grabada. Pero por lo menos ellos así pueden hacer live. Ya la gente, como ven que quedaron, pueden entonces quizás empezar a darle propinita y así recuperan un poco. Porque además, mamá, en estas condiciones con la pandemia, es que hasta en RuPaul se ha notado el bajón en lo que es vestuario y tal, porque parece que las putas no pudieron tampoco darse como que esa botada. Es que está bien difícil. Quiero pensar que está realmente muy complicado, hermana. O sea, casi no hay shows. Entonces, obviamente, los participantes tienen que buscarle por todos lados. Inclusive, hermana, no te puedes quedar con tu... O sea, es muy complicado que dedicarte solo al show. ¿Me explico? Este, juntes todo lo que se requiere para eso, ¿sabes? Y yo, que en mi temporada hicimos dos eventos, ni así, ¿sabes? Y tuvimos gente. Ni así se podía. Bueno, y éramos dos personas. Obviamente, era doble inversión. Pero ni así se podía, ¿sabes? Entonces, sí es una buena lana. Es una buena inversión. Ahora sí que... Pero sí, de mí creo que sí quedó, hermana. Yo siento que sí quedó, como algunas otras. Siento que sí quedaron. Y pues dentro de los rumores de la nube, de la red, es que se graba en abril. O sea, ya. Sí. Qué fuerte. Que no lo siento descabellado, ¿eh? O sea, no lo siento descabellado eso de que eran de para abril. No lo siento tan descabellado. No, es que de hecho ya... O sea, ellos siempre graban antes. Siempre se graba a inicio de año, enero, febrero. En febrero. Cosas así. Son más bien andan tarde. Andan tarde, claro. Pero bueno, también. Sí, se retrasaron con todo lo que se está viviendo y tal. No hay de otra. Claro. Pero bueno. En fin. En fin. Vámonos entonces para el listing. Ok. Dime cuando estés lista. No, ya. I'm ready. Yo también. Ok. Siete. Ocho. Hermana. Y pues bueno, llegamos al momento. De Lip Sync. Por sus vidas. Y tenemos a... Ay, me trabé. Se me fueron. Ya. Simón y Yurika. Simón y Yurika. Me quedé en A. Simón. Yurika. Hermana. Yo siento que cada una defendió a su estilo la canción. Me gusta mucho Ariana Grande. Entonces, me encantó que estuviera esa rola en este momento. Pero, ay, no sé. Siento que estuvieron parejas. Cada quien a su estilo. Realmente no me disgustó. Cualquiera de las dos que se fuera, no me hubiera parecido mal. Ahora sí que se nos fue Yurika. Entra dentro de las predicciones. Y pues nada. ¿Tú qué opinas? No, yo la verdad, o sea, yo soy súper fan de Ariana Grande. Yo amo la canción que hicieron. Te lo juro. Esa canción, tú no tienes una idea. Como yo la he achicharrado en las discotecas, mi amor. Porque te lo juro que es un tema muy rico, muy delicioso, vocalmente. Todo, todo es un tema. Ay, sobre todo esa intro. Me da así como que esta referencia a Madonna. Ay, no sé. Diosa de todo. Espectacular. Y te lo juro que de verdad que yo amo la canción. De hecho, creo que ya oficialmente Ariana Grande es la artista que más se ha reproducido en la competencia. Y esta es la séptima canción que entra de ella en el show. Hasta ahora ella es la que va de primera como la artista que más canciones han llevado de ella al show. Y No Tears Left to Cry para mí está en un nivel tan alto que para mí, o sea, tenían que dármelo todo. Y Simón yo la vi como que haciendo quizás mucha payasada, mucha comedia. Sin embargo, Yurika, yo la vi de verdad como que ella estaba interiorizando más. Estaba sintiéndose más el tema. Para mi gusto personal, yo prefería Yurika en el Lipsyn. Ahora, ¿considero que se tenía que ir? Sí. Porque justicia tiene que haber de cierta manera. Entonces tú no puedes mandar a una persona con cuatro wings regalados o no para la casa. A diferencia de una que creo que solo ganó que uno, uno, dos, uno. Compartido, ¿no? Sí. Ella no ganó. Con ella misma, creo. Creo que ganó uno compartido. El día que ella se puso, la cosa está bien, perra, que era como una colcha de acampar. Ese día, Yurika, no ganó. Ay, no me acuerdo, hermano. Yo tampoco me acuerdo. Ay, no. Es que estamos. Que no se queden a ver aquí. Sí, ya las dos estamos seniles ya. Somos dos mujeres mayores. Ya, ya estamos, hermano. Ya sí somos. Sí somos, hermana. Y entonces sí, pues nada, mandan a la pobre Yurika para la casa. Pero bueno, a alguien le tocaba irse. Ya estamos en el momento donde ya aquí la cosa es, ya mi amor. Ya, hermana. Lo que toca. Estamos ya en recta final. Total. Queda entonces Gakmi, queda Olivia, Simón, Rosé y Candy Muse. Quedan cinco. Se tiene que ir la semana que viene, ¿quién? Olivia, ¿tú? Olivia o Candy. Por trans récord para mí, una de ellas. Ay, dos opciones podemos decir. Aunque Olivia ha ganado más que Candy. Olivia ha ganado dos. Toda la sequía no ha ganado más de Candy. Olivia ha ganado dos veces. Candy hasta ahora solo tiene uno. Al menos que la muy pendeja gane de nuevo la semana que viene. En el adelanto que dijeron que iban a hacer, no recuerdo. Ay, hermano, estamos igual de ancianas tú y yo, no me acuerdo. Sí, tú sabes que al final ponen Next Week. Sí. Ay, ¿qué era? ¿Qué era? Dios mío. Ay, tú se lo pongas. No me acuerdo tampoco. No me acuerdo, pero siento que se va Olivia. ¿Tú crees? Sí. Yo la verdad, porque, o sea, yo creo que ya Candy ha llegado más lejos de lo que merecía. So, para mí, yo preferiría que se fuera Candy y no Olivia. Si Olivia se va, bueno, también a lo mejor ella puede hacer asquerosamente mal. Vamos a ver qué sucede. Claro. Hay que ver qué pasa. Pero, pero sí. O son justos o hay robos a mano armada. Yo creo que hay las que sí van así de cabezas seguras a esa final. De momento, para mí, son Gagmi, Rosé y Simón. Ok, muy bien. Esas tres de que van, van a la final. Así que hay que ver entonces qué pasa finalmente entre Candy y Olivia. Pero yo quisiera que se quedara Olivia y se fuera Candy. Ya Candy ya fue. Ya ella dio todo lo que iba a dar. Ella no tiene justificación con lo que ha hecho para llegar a una final. Pero bueno, si les da la gana de que llegue, la hacen llegar. Porque no sería la primera ni la última vez. Ella va a llegar. Silky llegó. Ella va a llegar. Sí, pero bueno, pero Silky tiene más talento que Candy. Creo yo. Quizás no tenga esa personalidad como que a la gente no le haya gustado. Pero Silky demostró ser buena en muchas cosas. Candy no puede ni siquiera bailar. Tiene dos pies izquierdos. Siempre anda perdida en la escenografía. Y entonces su moda. Obviamente ha demostrado que no es fuerte. Hay que hacer una quiniela con los lecleros. Ella es buena para defenderse con la boca y cuando le conviene. Porque en el Snapchat dio asco. Quedó. Pero ni modo. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, así hemos terminado por hoy. Yo creo que cada vez irán durando menos la revisión. Hoy una revisión muy corta. Ya lo que quedan son cuatro hurracas guindandos de un cable eléctrico. Ya, no estamos a nada, hermana. ¿Qué sigue? ¿Un capítulo más? Tres, creo, ¿no? ¿Tres? ¿Uno y la final? No. ¿Por qué sigue? Quedarían cuatro. Queda el siguiente. Ajá. Que ahí sería otra gente. Y ya. Entonces la reunión y la final. Tres episodios. Bueno, reunión y final. Sí. Creo que quedan tres. Si este es el episodio doce. Ah, puede que queden cuatro. Porque creo que decían que eran dieciséis, ¿no? Dieciséis episodios. Ni idea. Sí, yo creo que. Bueno, falta que tengamos una final con tres chicas o con cuatro. Sí, a lo mejor, a lo mejor. Ay, no sé, ni modo. Yo creo que sí. Yo creo que quedan cuatro capítulos. Cuatro más. Por ahí. Creo que dijeron que iban a ser dieciséis episodios. Dieciséis. En todas estas dudas existenciales que tenemos, la gente que comente. Ay, sí, porque ellos son más informados que yo, hermana. Full, mamá. Y son más jóvenes también. Full, porque yo de verdad ando tan loca que estoy donde quiera menos aquí. Esto es de madre. Pero bueno, nada, hermana. Entonces ya sí nos despedimos por hoy. Gracias por haberme acompañado. Te quiero con la vida. Ay, te amo, mamá. Te mantengo al tanto, entonces, de cómo vamos a hacer o qué va a pasar. Porque literal, o sea, yo estoy regresando de Puerto Rico el día que nosotros grabamos, el domingo. O sea, si regresas bien temprano, grabamos. Si no, entonces vamos a ver cómo va a hacerlo el lunes. Sí, sin problema, hermana. Sí, claro que sí. Perfecto. Bueno, entonces, te amo, hermana. I love you. Te mando. Te amo. Nos vemos la próxima semana. Chao, chicos. Chao, chicos. Síganos hasta la semana que viene. Compartan. Un compartir. Comenten. Un suscribir. Ponte guión bajo pela. La tienda de Genesis. Un comprar. Un invertir. Sabes que sí. Los queremos. Bye. Los amamos. Ay, Dios mío. Quedó muy bien, hermana. Sí.